muy buenas estás viendo programación fácil antes de empezar a programar con python es muy importante tener una buena base en programación por eso he decidido crear este módulo con el que aprenderás a programar mientras te voy enseñando vocabulario en inglés podrías empezar perfectamente aprender python ahora mismo sin embargo este es uno de los errores más grandes que se suelen cometer a la hora de empezar estudiar un lenguaje de programación sin tener idea de los fundamentos de programación te puede venir bien lo que pasa que te va a ralentizar mucho la curva de aprendizaje si tienes los conceptos básicos de programación claros todo lo que vaya explicando en python va a ser muy fácil va a venir todo rodado todos los lenguajes de programación tienen muchas cosas en común entonces aprender estos conceptos de programación te va a venir bien para poder aprender cualquier lenguaje después no sólo python en este módulo de programación trataremos temas como las variables constantes tipos de datos estructuras funciones y alguna que otra cosa más paradigmas como la programación orientada a objetos esto ya lo dedicaremos directamente con python ya que sabrás lo suficiente como para empezar a afrontarlo en este módulo vas a empezar a programar pero lo vas a hacer con pseudo código contamos con una maravillosa herramienta que se llama ps e int que es un intérprete de pseudo código con él podemos practicar los conceptos básicos de programación e incluso diseñar nuestros diagramas de flujo los cuales te van a ayudar mucho más a entender los conceptos básicos por supuesto como estamos en un curso de python no sólo va a ser ps e int vamos a ir viendo en pseudo código los conceptos y te iré introduciendo a los conceptos relacionados con python de esa forma digamos que todavía no escribirás código python pero empezarás a saber cuáles son los elementos que vas aprendiendo en python seguramente hayas escuchado muchas cosas negativas sobre ps e int normalmente cosas como que no vale la pena empezar por ps e int que puedes empezar por cualquier lenguaje de programación estos son opiniones al final y perfectamente lo que te he dicho puedes empezar directamente con python si no quieres hacer este módulo porque ya sabes algo de programación o porque no te gusta ps e int en absoluto pues puedes pasar ya al módulo de python básico por supuesto cuando lo tenga terminado sin embargo te recomiendo que lo hagas ya que voy a explicar muchos conceptos y además empezamos tal y como dicho con el inglés en los módulos de python también seguiremos dando inglés aprender inglés en el mundo de la programación no es una opción es como las matemáticas son asignaturas realmente obligatorias por supuesto no hace falta que aprendas inglés como si fuera tu lengua materna como mínimo debes aprender bastante vocabulario enfocado a la programación y a tecnología en general esto no sólo te abre puertas al mercado internacional sino que también lo necesitarás para buscar información muchos tutoriales y libros muy buenos están en inglés y ya sé que con el navegador es muy fácil traducir las cosas no obstante a veces están mal traducidas se traducen también partes del código que deberían ser con las palabras en inglés y se ponen en español y luego si lees un libro normalmente está en pdf ya tienes que traducirlo con google translate y es un poco rollo al final te va a venir bien de una manera o de otra y van a ser pequeñas explicaciones así que no te pienses que va a ser un curso dedicado de inglés que tendrás que echarle horas aquí venimos a programar pero todos los conceptos de matemáticas y cosas relacionadas con la programación pues las iré enseñando e incluso habrá cosas científicas más adelante que nos encontramos en los lenguajes de programación que esté en inglés pues términos como if while for return print y esos son unos pocos ejemplos prácticamente todas las palabras reservadas de los lenguajes están en inglés en este curso tienes una página de términos en inglés ahí podrás repasar todos los términos que se den durante todo el módulo podrás ver en qué capítulo está y una pequeña descripción para recordar lo que era eso por si quieres repasar más que nada quiero que os aprendáis los términos y que aprendáis a pronunciar al menos de una manera bastante acertada en principio todos los módulos del curso excepto el primero el que hemos hecho antes el de preparación del entorno tienen ejercicios prácticos con soluciones en concreto en este módulo de momento contamos con 45 ejercicios prácticos puede ser que en algún momento decida añadir alguno más estos van a estar divididos en los diferentes apartados o capítulos y con ellos podrás ir practicando todo lo que voy enseñando de momento van a ser ejercicios muy sencillitos ya que estamos empezando pero con el tiempo iremos haciendo cosas más elaboradas habrá algunos apartados que no tengan ejercicios ya que hay sitios donde no tiene mucho sentido hacer ningún ejercicio simplemente es de leer la información y ok ya está tendrás las páginas con las soluciones también para que las vayas consultando y por supuesto si te queda alguna duda con los ejercicios puedes dejarla en los comentarios por supuesto no puedo estar revisando el código de todos pero intentaré hacer lo posible otra cosa que seguramente os va a gustar es el proyecto de fin de módulo la idea es que todos los módulos o casi todos tengan al menos un proyecto final el cual va a ser para que apliquéis todo lo aprendido en todo el módulo serán proyectos bastante largos que iremos dividiendo en varias partes irás viendo las soluciones gradualmente para no perderte nada por si acaso no sabes solucionar una parte y siempre que no lo consigas superar pues mira la solución y aprende de ella ya que a veces las cosas en programación al principio son fáciles cuando has visto ya la solución es decir a veces que te digan haz esto esto y esto es realmente fácil pero no encuentras el camino para hacerlo te cuesta por la falta de práctica e encontrar con qué elementos y de qué manera hacer eso que se te pide pero realmente quizás sabes hacerlo y cuando ves la solución te das cuenta muchas veces de que sí que sí que sabías hacerlo además he querido tomarme el tiempo de crear un glosario con los términos importantes de programación para este módulo seguramente los siguientes módulos también haga lo mismo pero ya con cosas de python y demás de esta manera vas a poder repasar estos términos rápidamente y ver una pequeña descripción al igual que lo que he hecho con inglés pero con términos y definiciones así si por ejemplo necesitas consultar qué es una constante pues puedes ir ahí al glosario y ver en qué capítulo se explica si no te basta la mini descripción pues puedes ver el capítulo y repasar lo que no recuerdes como siempre tengo todos los apartados escritos en mi sitio web habrá cosas que no salgan en los vídeos la parte de texto muchas veces la utilizaré para extenderme un poco más y que los vídeos no sean tan densos en principio todo lo importante de los capítulos va a salir en los vídeos así que si no te gusta mucho leer no importa que leas pero si considero que algún capítulo no necesita un vídeo o simplemente quiero dejarlo en versión escrita pues eso lo haré pues esto sería todo os dejo en la descripción de este vídeo todo el menú de lo que va a ser este módulo podéis ya ir viéndolo en versión escrita para quienes os gusta ir más rápido pero en los próximos días voy a ir subiendo los diferentes capítulos para ir completando así el módulo nada más que añadir nos vemos en el siguiente apartado